Májica Warwolf, unos bandidos se aproximan a Burj Khalifa. Tienen permiso para atacar. Ya empezamos. Justo a tiempo. Escuadrilla Warwolf. Aún hay un transporte civil en la zona con pertrecho sin personal. Hacen cola para aterrizar. Aquí Warwolf. Recibido Magic. Gats, deja suficiente sitio al avión civil para que aterrice. Vale. Tampoco es que haya una guerra ni nada. Contor. Aliados, no instables suelos aéreos. Mujen las ángeles del aguantante. ¡Sí! Venga, no son tan buenos. Tenemos que destruirlos. ¡Puedo! ¡Dios! ¡Se han vuelto locos! ¡Ah, vaya! Jefe, vamos a por el blanco. ¡No! ¡Adiós, tres! ¡Te tengo cubierto! ¡Gracias, amigo! ¡Puedo! ¡Puedo! Blanco abatido. El control de tráfico aéreo de Dubai confirma que ha evacuado todos los aviones civiles. Se han caído todos. Escuadrilla Warwolf, cazas enemigos en el perímetro defensivo. Interceptadlos y atacad. ¿Notan bombarderos? No salen en el radar. Warwolf, atacad a los cazas. Redimido. Es hora de sacar la basura. ¡Fuego! Doctor. Bandido destruido. Ya queda un perdo menos. Blanco fijado. Con un ejército de montaña. Un perdo menos. ¿No? No. 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 Se acercan enemigos. Radares de ataque activos. Recibido. Wormul, vamos a interceptarlos. Vale. Post dos. Post dos. ¡Bájamelo! Me encanta machucarlo. ¡Allá vamos! No vas a librarte. ¡Fuego! Post dos. Derribado. Cerro. ¡Bandido a tiro! ¡Bandido en la mira! ¡No va a escaparse! ¡Este mamón es mío! ¡No va a escaparse! Wormul 1. Varios contactos a largo alcance. Probablemente sean los miles. Recibido a tierra. Blanco pizado. ¡Fuego! Post dos. Blanco abatido. Májica, Warwulf 1. Warwulf, bombarderos por el sur. Que no lleguen a los límites de la ciudad. Es probable que sean bombarderos con armas Trinity. Los bombarderos son prioritarios. Recibido. Hay que proteger la ciudad, muchachos. Si nos derrotan, todo Oriente Medio tendrá que ceder a su chantaje. Nos derribaremos antes de que lleguen a la ciudad. Permiso para atacar y destruirnos. Vamos. ¡Worgulf 2! 3 oído. ¡Worgulf 4! Comparnero enemigo se acerca a la ciudad. Warwulf. Voy a descargar la información de combate en los sistemas. Vandido destruido. Sin Trinity. Destrucción del blanco confirmada Explosión secundaria No llevaba trinity Las bombas tradicionales causarán bastante daños por sí solas Vale, jefe Aparece el alcance de las armas enemigas Impidamos que los bandidos lleguen al área Blanco destruido El bombardero derribado no llevaba trinity Warwolf 1 a magic Contactos eliminados No hay rastro de Trinity Aquí magic, recibido Este es como tirar en una caseta de feria Conténtrate Gax Recibido Warwolf, se aproximan contactos desde el oeste Tienen permiso para interceptarlos Warwolf No hay rastro de noro ¡Suscríbete al canal! ¡Es un vuelo de evacuación VIP! ¡Ha despegado tarde! ¡Sáquenlo de ahí deprisa antes de que lo derriben! Tienen permiso para atacar a los batidos. Cuidado con los aparatos civiles. Entendido, Matic. ¡Cierto! ¡Derribado! ¡Comista en manos, chavales! ¡Balmados! Confirmado. Mitad de los blancos destruidos. ¿Sólo la mitad? ¡Habrá que darse prisa! ¡Habrá que darse prisa! ¡Habrá que darse prisa! ¡Blanco abatido! ¡Mágica escuadrilla Warwolf! ¡Aun quedan varios contactos! ¡Afirmativo! ¡Es hora de arrasar! ¡Buenas! ¡Habrá que darse prisa! ¡Fuego! ¡Juego! ¡Líder Warwolf! ¡Libertura blanco captado! ¡Lo tengo a huevo! ¡Libertura blanco captado! ¡Libertura blanco captado! ¡Líder Warwolf! ¡Se acercan más bandidos desde el sudeste! ¡Libertura blanco captado! 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 Nos han reiterado lo importante que es limitar los daños colaterales en tierra. Warwolf 1, recibido. ¿Qué, estás de broma? ¿Tenemos que pensar que van a caer estos tiempos antes de derribarlos? Warwolf, intentad minimizar los daños en tierra. Insistir hasta destruir el blanco. Recibido. Sigue machacando los que se... Blanco destruido. Queda un bombardero. ¡Lio! Warwolf 1 a Magic. Bombarderos destruidos. Los golpes están ir huyendo. Aliados, quédense a la espera. Un bombardero comuclado como comercial se dirige hacia el centro de Dubai. ¡Desde limpio bombardero! Warwolf 1, captamos un bombardero camuflado como comercial. Se dispone a atacar. Recibido. Lo lograremos. Hay que hacerlo. Te acompaño, coronel. Tengo al bombardero a tiro. Pijaros. El bombardero se halla a todos los 5 kilómetros de la zona poblada. Deplica, coronel. ¡Cos, dos! El bombardero se acerca al objetivo. Derríbenlo. Compartimento de bombas abierto. ¡Ataca! ¡Gas, conséntrate! ¡Están cayendo restos del bombardero! ¡Sigan atacando hasta destruirlo por completo! ¡Mierda! ¡Muy bien! Warwolf 1 a Magic. El bombardero ha sido destruido. ¡Muy bien! ¡Líder Warwolf confirmado! ¡Bombardero destruido!